Música Como quiere que te quiera, molasa con ilusión Te amas de dos y de cuatro liens dando ya tu corazón Me dices que te quiero, sí, me dices que te quiero, no No quiero si tus besos, que estoy negra sin amor Música Y a tus dos besos de Cuba me voy por los naturales Y a las sombras de un bambú para que yo te quiera y me quieras también tú Hasta que venga a llamarnos lucero Música Música Y a tus dos besos de Cuba me voy a las sombras de un bambú Música 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 ¡Ay, bolada! ¡Ay, bolada! ¡Ay, bolada!